Good morning, good morning Me sentí inspirada hoy Así es que voy a filmar mi segundo video Y ahora pensé en hacer un video de... Más personal sobre mí Sobre ese tag que he visto andando Desde hace mucho tiempo Que son las 50 cosas sobre mí Así que eso, espero que les guste Y vamos Mi segundo nombre es Carolina Soy géminis Por lo que soy un poco cambiante Pero no de dos caras Una buena y traicionera Sino que siento que puedo tener cambios de humor De repente estoy bien Y de repente me pongo un poco extraña Me encanta cantar Es algo que hago desde muy pequeña Desde los 7 años Que empecé a tomar clases de canto Es algo que me gusta mucho Y que no sé si me gustaría hacer algo profesional Con eso, no lo tengo claro todavía Soy fanática de Disney Por lo tanto, uno de mis lugares favoritos De la tierra Es Disney World Soy muy feliz estando ahí Creo que lo que más me gusta de Disney Y de Disney World Que siento que es una forma de conectar con tu niño interior Que es este lugar Que es este lugar O estos productos Estas películas Que te permiten Volver a esa personita Que llevamos adentro Y reírnos sin límites Y hacer tonterías Y no estar tan serio Y preocupado como de ser adulto Y del día a día Creo que es muy importante Esa conexión con el niño interior Y por eso celebro tanto Disney Mi marca favorita de ropa Es Warehouse Que aquí en Chile la venden en Faravela Y tiene algunas tiendas Como propias Me encanta porque siento que tiene modelos Muy bonitos Muy originales Y femeninos Que creo que es como mi estilo Mi juego Mi juego Atracción favorita En Disney World Es Twilight Zone The Tower of Terror Que es el ascensor que se cae Me fascina Me fascina Me fascina Me he subido muchas veces de corrido Yo creo que cinco o seis veces Y después cuando me bajo Del ascensor Siento que se me va a caer el suelo En cualquier minuto Porque uno queda con esa sensación De que me voy a caer Me encanta Mi color favorito es el verde Pero últimamente Me ha gustado mucho el amarillo También Soy alérgica al pasto Mis habilidades deportivas Son nulas Nulas Yo quedé un poco traumatizada Con deporte y gimnasia En el colegio Porque nunca Pude hacer la rueda Siempre cuando teníamos que trotar Llegaba última Todo lo que todos hacían Yo no podía Y era Era terrible De verdad Para mí Pero Tengo harta perseverancia Así que Seguía igual Y trataba de hacerlo Y hacía el ridículo Y seguía adelante Así que Estoy orgullosa El ramo que más me gustaba En el colegio En los últimos dos años Teníamos un electivo de antropología Y ese ramo Me cautivó Eso de poder entender El hombre Y su funcionamiento En su sociedad Y las distintas Religiones Y formas de vivir Y formas de funcionar Como grupo humano Lo encuentro Apasionante Yo creo que Ahora que lo pienso Creo que Que me ayudó también En el tema De ser más empática Y abrir más la cabeza De que a veces Como uno ve las cosas No son No son La única forma De ver las cosas Me fascina leer Y yo diría que De mis libros favoritos Son principalmente De inspiración Son como Fábulas Que es El monje que vendió Su Ferrari Y el caballero De la armadura oxidada Siento que son libros A los que yo puedo volver Una y otra vez Y siempre Siempre me van a hablar Siempre van a tener Algo que Que me llega Otra cosa que soy nula Es en la cocina Puedo hacer Huevos revueltos Huevos fritos Creo que hice Lentejas Alguna vez Últimamente He estado obsesionada Con el soundtrack De The Princess And The Frog Mi grupo favorito Musical Es Train Lo amo La primera canción Que escuché De ellos Fue en una radio En Alemania Yo era conocida Como la cantante Del colegio Y la canción Por la que me conocían Era una de Karol King You've got a friend Que la canté Tantas veces En tantas asambleas Que era como Mi canción Distintiva Winter Spring Summer Or fall Mi comida favorita Es el sushi yo creo, podría comerlo toda la semana nunca he tenido una mascota que me dure mucho tiempo, tuve un gatito que era terriblemente complicado terriblemente complicado que tuvimos que regalar porque rasguñaba las piernas de mi bisabuela que no podía tener ese riesgo, después tu hamster que se enfermó después una tortuga que también se enfermó me encantaría tener una mascota ya como adulto de tomar la decisión de adoptar una mascota con toda la responsabilidad que eso significa y criarlo desde chiquitito, me encantaría o un gato o un perro soy la hermana mayor yo considero que mi logro más grande en la vida es el trabajo personal que he hecho, que es conocerme saber quién soy saber las cosas que me hacen bien las cosas que me hacen mal tratarme con cariño tenerme paciencia todo ese crecimiento y esa evolución para mí es mi éxito más grande tengo un segundo canal de youtube donde ahí subo videos diarios pero no subo todos los días pero les digo diario porque son de la vida diaria y subo y filmo cada vez que me dan ganas y es un proyecto quizás un poco más personal que este y me encanta lo paso muy bien creo en la reencarnación porque creo que la energía o sea, primero creo que nosotros somos energía y por ende la energía nunca se destruye entonces para mí es natural el que el que la energía se transforme por ende que nosotros volvamos después en otra forma en otro tiempo disfruto mucho todas las festividades Halloween Navidad Pascua el 18 de septiembre que son las fiestas nacionales aquí en Chile me encanta como tener algo como temático en tu casa o vestirte un poco ad hoc tener como accesorios yo tengo unos sitios navideños así de Pascua siento que son como son formas bonitas de de ir disfrutando más la vida y no dejar que pase nomás sino que sacarles el jugo y gozarlo he viajado mucho durante mi vida mi primer viaje fue a los seis meses a Miami con mi hermana éramos fanáticas fanáticas de las Barbies teníamos muchas y a medida que fui creciendo fui cambiando las Barbies para jugar por las Barbies de colección que las tengo en su caja cerradas como esa ahí atrás me encanta soy periodista trabajé en la revista Cosmopolitan Chile donde fui periodista y después fui director mi red social favorita es Instagram porque me encanta ver imágenes parece que en ese sentido soy bien visual mi estación favorita es lejos el invierno me encanta esa sensación de estar cobijado en casa de tomarse un té que me encanta el té estar cubierto con una frazada en el sofá o en la camita viendo una película actualmente estoy leyendo Blackmore de Julianne Davidson la última película que vi en el cine fue Misión Imposible 5 que me gustó mucho la serie que me tiene adicta en este momento o no sé porque terminé la tercera temporada de American Horror Story ah terminé The Fall hace poco increíble increíble The Fall esperando la próxima temporada soy muy mala para tomar sol no me gusta nunca me ha gustado no entiendo el atractivo de acostarse en la playa o donde sea a tomar sol y yo sé que soy muy blanca pero pero me gusta me gusta ser así tampoco siento la necesidad de estar más bronceada entonces no lo entiendo no tengo una película favorita tengo muchas que me gustan mucho una mente brillante perfume de mujer los otros enredados y encantada de Disney esos son los que se me ocurren de momento la lección la lección más importante que he aprendido este año es a priorizar lo realmente importante y darle todo el tiempo y la dedicación que se merece y con eso me refiero a pasar el tiempo necesario con los seres queridos a disfrutar de esos momentos y no verlos como algo en la agenda check listo sino que realmente gozarlos siento que este año 2015 para mí estamos en agosto todavía aquí va pero ha sido un tremendo aprendizaje para mí de aprender a estar en el momento y de gozar esos momentos y de de compartir tanto con seres queridos como de repente con desconocidos el atreverme a hablar con gente en el supermercado o qué sé yo me gusta ser amigos por la vida y eso el sentirme tan afortunada de de tener el tiempo para estar con la gente que amo y hacer las cosas que amo soy un poco claustrofóbica yo me he dado cuenta que en los momentos en que estoy mal que estoy más triste o que he tenido bajones de ánimo la claustrofobia se me se me dispara o sea eso de estar en el metro que de repente se detenga oh o el ascensor oh he coleccionado muchas cosas durante mi vida estampillas papeles de dulce barbie llaveros me considero bastante tímida o no no tímida o sea soy introvertida es decir soy de las personas que se energizan estando solas estando leyendo estando viendo una película escribiendo pero no sé si tímida creo que fui muy tímida en mi infancia adolescencia pero ahora tiendo a ser de repente más callada porque no soy tan buena para hablar por hablar y claro callada introvertida más que tímida wow que revelación las flores me alegran la vida y mis favoritos son los girasoles una película que muero porque se estrene ah y es The Good Dinosaur que es la nueva de Disney Pixar mis planes para hoy son mandar algunos correos de trabajo y después ir a almorzar con mi mejor amiga mis colores favoritos para vestir son el rojo y el azul marino una de las cosas que tengo más pendientes en mi vida y que lo tengo ahí es hacer talleres de sana tu vida ahí está la carpeta que yo soy certificada como profesora sana tu vida que son las enseñanzas de Luis Hey para aprender a quererse más uno mismo cumplir las metas los sueños que uno tiene y ser más feliz y bueno lo tengo un poco dejado de lado así que he estado poco a poco retomándolo empezando a leer empezando a estudiar y son talleres que de verdad me encantaría hacer porque siento que el poder inspirar a alguien que sea poder cambiarle un poco la vida a una persona es como lo mejor de la vida creo yo me fascinan los quesos particularmente el queso azul no soy buena para salir en la noche o sea eso de ir a bailar o a carretear como se dice aquí en Chile no sé si alguna vez lo he hecho me encanta quedarme en mi casa y ver una buena película para mí eso y cuando me junto con amigos también me encanta esos espacios más íntimos de estar en la casa y jugar algún juego y reírse y ver una película también no sé esa instancia como más de más de casa soy súper hogareño mi mayor virtud yo creo que es ser compasiva mi mayor defecto quizás de repente soy muy sensible me cuesta despegarme y también lidio con perfeccionismo soy muy perfeccionista y es algo que he estado aprendiendo a controlar porque si no se apodera de mi vida y me hace muy infeliz de las primeras canciones que cantaba en mi casa eran covers de Queen bueno eso lo logré nunca pensé que iba a lograr 50 cosas y lo logré de hecho iba anotando aquí los números espero que les haya gustado mucho el video si es que les gustó sus me gustas suscripciones siempre muy bienvenidos un abrazo enorme muchas gracias por pasar y nos vemos a la próxima chao i need a sign to let me know you're here all of these lines are being crossed over the atmosphere i need to know if things are gonna look up cause i feel like drowning in a season from a cup when there is no place safe no safe place to put my head when you can feel the world shake from the words that are said and i'm calling all angels for a love and then you'll and then you know how many times can't